8.29, rápidamente nos vamos hasta el punto de prensa de la Ministra del Interior, Iskia Sitches a esta hora, en vivo, escuchamos. No podían investigar. Parto con el lamentable hecho, compartir con las víctimas que estos hechos de violencia que ocurren en plena Alameda son de todas maneras reprochables, esperamos que no se sigan reiterando en nuestro país, pero sin duda hay una investigación en curso en torno a la respuesta que tuvieron las instituciones, particularmente carabineros de Chile, y ahí activamente se ha dado de baja a los carabineros por no asistencia, una investigación que está en curso y esperamos esclarecer el móvil de los delitos, como también la lentitud en la respuesta para darle una respuesta coherente a toda la ciudadanía frente a este hecho. Y frente a los hechos de leyaitul, primero partir reiterando que como gobierno rechazamos absolutamente los dichos que intenten llamar a la violencia o que nuevamente, porque esto ha sido reiterado en el tiempo, intenten provocar no solamente a nuestro gobierno, sino que también a los pasados en el contexto de lo que vivimos en el sur. Es por ello que como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por ley de seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta. Pero también como gobierno entendemos que acá hay una estrategia de posicionamiento y es necesario que los poderes establecidos podamos visualizar eso y entender que los liderazgos en la Araucanía, quienes están detrás del crimen organizado, de las bandas que estamos persiguiendo activamente, no son solo un interlocutor, sino que hay muchos más. Y en eso tenemos que actuar coordinadamente con las policías, el Ministerio Público, con las distintas entidades para enfrentar policial y políticamente lo que enfrentamos en el sur. Ministra, muy buenos días. Muchas gracias. Preguntarles respecto al inicio que inicia la Contraloría por las acusaciones de intervención. Bien, ahí escuchábamos entonces a la Ministra del Interior, Iskia Sitges. Mientras se desarrollaba otra pregunta más ahí en el podio, la Ministra ha dado punto final a este punto de prensa junto a Carabineros. Ahí vemos precisamente al General Director de la Institución, Ricardo Yañez, y se ha referido a dos temas bien relevantes, uno a la investigación que se está desarrollando en relación a un hecho que termina con un fallecido en plena Alameda en la madrugada de ayer, y otro a los dichos, por supuesto, de Héctor Yaitule, a la actitud que ha adoptado el gobierno respecto a eso. Vamos a estar con Felipe Hernández en unos instantes también para poder profundizar junto a él los detalles de lo que ha planteado la Ministra Sitges, quien ratifica en todo caso respecto a la situación de Héctor Yaitule, en particular la posición del gobierno, manifestada ayer por la vocera Camila Vallejo, también por el Ministro Giorgio Jackson, en dos entrevistas que dieron aquí en CNN Chile el día de ayer. Tiene que ver fundamentalmente con que el gobierno no va a presentar una ley por seguridad interior del Estado en contra de Héctor Yaitule a partir de los dichos en los que Yaitule reconoce actos de sabotaje, quemas de escuelas e iglesias. Se aseguran desde el gobierno, y lo ratifica la Ministra Iskia Sitges, que ya hay investigaciones en curso, y serían suficientes desde la perspectiva del Ejecutivo, al menos, para perseguir penalmente a Héctor Yaitule. Y que en ese sentido esperan, dice la Ministra Sitges, que el Ministerio Público por estas querellas presentadas en el pasado por los gobiernos anteriores puedan llevar a cabo estas investigaciones. Es parte de la estrategia que está desplegando el gobierno respecto a este tema, lo que le ha valido sendas críticas, en todo caso, desde el punto de vista político, por la decisión de marginarse de estas querellas, o de la posibilidad siquiera de presentar una invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra del líder de la CAM. Tema que vamos a estar reporteando durante la mañana, por supuesto, es seguro que vendrán reacciones también sobre estas definiciones que ha dado el gobierno en la materia. 8.33, nos vamos a separar un instante, pronto estamos con Fresia Soltoff. Comenzamos Noticias Express aquí en CNN. Comenzamos Noticias Express aquí en CNN.